Pero veamos qué está pasando más adelante que hay un tumulto de gente Donde todo está al revés, menos Cuba Hacia atrás es donde va la gente que no puede pagar un 5 por 3 La noche pinera, que se hace una vez al mes Es fácil venir, es más céntrico, si pasa algo puedes hasta gritar Y algún custodio, alguna empresa te puedo ir Un alquiler para parejas, así se le llama en Cuba Les muestro la carta Según nos comentaron, el bar J&E es ahora mismo el más popular de la ciudad El tercer bar al que les recomiendo ir Comienza a caer el sol Está cayendo el sol y hoy les voy a hacer un video especial Vida nocturna en la isla de la juventud Enfocados a Nueva Gerona A la capital Porque es aquí en donde más se encuentra la vida nocturna de la ciudad Claro que estoy acompañado hoy con nuestro anfitrión de acá Con Armando, que ya ustedes lo conocen de videos anteriores Que también tiene un canal, siempre se los recuerdo Pasen por allá y echen un vistazo a su contenido Y si les gusta, suscríbanse Vamos a comenzar nuestro video Vamos a hacerlo desde el punto más céntrico de aquí de la ciudad Parece que algo está pasando hoy por aquí Bueno, se ve bastante movido esto hoy También que es sábado Ustedes saben que las personas donde quiera salen a la calle los sábados por la noche Lo primero que vamos a hacer es buscar un lugar donde comer Así les voy a enseñar en qué sitios pudieran comer aquí Sitios que sean bastante populares Eso es lo que vamos a buscar Miren, el huerto familiar Te voy a mostrar tres restaurantes populares en Nueva Gerona Para ubicarlos puedes utilizar Google Maps El primero de ellos es el Galeón Que tiene una decoración muy llamativa que hace referencia a embarcaciones marítimas Un lugar bastante tranquilo donde algunos platos se hacen al carbón La cerveza a 200 pesos El pomo de agua a 180 La comida a partir de 700 Y un mapa del mundo donde todo está al revés Menos Cuba Interesante La comida Échenle un vistazo El próximo restaurante queda en la siguiente cuadra La isla del tesoro Casi la misma temática Y cualquiera pensaría que incluso están en competencia Los precios son relativamente parecidos en todos los lugares Platos entre 700 y 1000 pesos Cócteles a partir de 150 Un lugar bastante acogedor Aunque a veces se llena La comida Mírenla ustedes mismos Y el tercer restaurante de nuestra lista Villacholi Aunque un poco más alejado Es uno de los que destaca por estar en la planta alta Me gustó ver que una parte de la cocina se encuentra a la vista Lo malo El reggaetón a la hora de comer Mala práctica que se ha vuelto común en toda Cuba ¿Y a qué se debe esto? Bueno Leo sus comentarios Les muestro la carta Y ahora Valoren la comida Ya vieron dónde comer Que los precios son más o menos similares a lo que se ve en todas las provincias Ahora vamos a comenzar con los bares ¿A dónde va la gente por la noche? El primero lo tenemos aquí mismo ya El Bar Eclipse Uno de los tres más populares en medio de una ciudad Que este sábado se nota bastante activa En toda la calle suena música urbana Y por cuestiones de derecho de autor Tuve que quitarla Usualmente Nueva Gerona es más tranquila Pero hoy es la noche pinera Que se hace una vez al mes Ponen música para que la gente se entretenga Algunos grupos en vivo Y también sacan kioscos para vender comida Pero veamos qué está pasando más adelante Que hay un tumulto de gente Y el boulevard está cargado hoy Y hay bastantes actividades Aquí tenemos otro aquí al frente Esto sí está lleno de gente Vamos a esperar Vamos a esperar el coperito No es la familia No son los alumnos tampoco Son fans Fanes Ya está lleno Ya sabe lo que tiene que hacer Y comienza Naomi Y ya debe retornar con cualquiera de los discos Bueno pues aquí viene la gente A ver a las mujeres fisiculturistas Cargando las pesas Y corriendo de un lado al otro Interesante ¿Esto se hace todos los meses o cómo es la historia? Bueno esto se dejó de hacer Durante los años de la pandemia Y ahora fue que se retomó Y al parecer se está haciendo Todos los fines de semana Porque el fin de semana pasado Se hizo también Este lugar por donde estamos caminando Ahora que ya se hizo la luz Es parte del malecón Donde viene la gente O venía ¿Cómo es la historia de aquí? Bueno Antes esto estaba descuidado De hecho esto se construyó Antes del 59 Una obra muy bonita Se podían ver todos los barcos Entrar por el río Entonces se descuidó Se abandonó La naturaleza empezó a llenar Todo el muro De plantas Entonces ahora recientemente Se dio una tarea Volver a rescatarlo Como las cosas de aquí De la isla Que las abandonan Y después las vuelven a rescatar Bueno el malecón Mide unos 4 kilómetros Tiene más recorrido Hacia atrás Que ven que todo está oscuro Y les voy a comentar Sobre esa oscuridad ahora Y tiene más recorrido Hacia adelante Que es la parte Donde entra el catamarán Hacia atrás Es donde va la gente Que no puede pagar Un 5 por 3 No sabes lo que es Un 5 por 3 Un alquiler Para parejas Así se le llama en Cuba 5 por 3 3 horas por 5 dólares 5 por 3 La otra parte del malecón Donde se supone Que viene la gente Es esta que está aquí Está oscuro Está bastante oscuro Ahora mismo tengo un flash Puesto en el teléfono Para poder grabar Es este pedazo de malecón Que está acá Aquí es donde se supone Que viene la gente Y ese que viene por ahí Es Armando Pero esto está Más pelado Que una mazorca de maíz En tiempos de ciclón Hermano Es oscuro Aquí no viene nadie Esto se presta para todo Para todo Menos para Justamente pasarla bien O compensar Más que el que es de allá Sí Sí porque aquí es más fácil venir Es más céntrico Si pasa algo Puedes ahoritar Y algún custodio Alguna empresa Te puedo ir Y no va a venir A ayudarte Pero sí va a llamar A la policía Sí porque aquí están Los catamaranes Y los barcos Y otras empresas También Este es el puerto Este es el puerto Pero los barcos De pequeño porte Como los barcos de pesca Los catamaranes El puerto de carga Si es el que está lejos A la salida del río Llegó la hora de la verdad Vamos a entrar a un bar de la isla Para que vean Cómo son por dentro Y los precios Que aquí son similares en todos Así que este video Le servirá como referencia Y ya les adelanto Que el costo de un trago Aquí No se parece en nada A lo que se ve en la Habana Según nos comentaron El bar J&E Es ahora mismo El más popular de la ciudad Un lugar bastante pequeño Diría que aproximadamente De unos 10 metros cuadrados Los tragos son bastante asequibles Comienzan en menos de un dólar El más caro Un dólar y medio El tercer bar al que les recomiendo ir Se llama Bajo Cero Si Esto es un bar Deben caminar hasta el fondo Para entrar Nosotros no lo hicimos Porque estaba lleno Y solamente había espacio En la barra La verdad que Nueva Gerona Tiene unos cuantos bares No tenemos casi iluminación aquí Pero es que es de noche también Y Nueva Gerona No es muy iluminada Que digamos Ya vieron donde la gente se reúne Los fines de semana Boulevard Van al malecón De vez en cuando Y de cuando en vez ¿No es así? Apretar Como dicen en Cuba Apretar Bueno Van a pasarla bien al malecón Si este video Les pareció interesante Dejen un like Compártanlo Con sus amigos Y familiares Más aún Si son de aquí De la isla de la juventud Si no lo han hecho aún Suscríbanse En un botoncito Que anda por ahí abajo Que dice suscribirse Y pasen por el canal De Armando El Piner Y suscríbanse por allá también Nada familia Los quiero Y nos vemos en otro video Desde aquí Desde la isla de la juventud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!